¡Se termina esta mágica noche en Formosa, la primera de dos! Mañana termino de esta noche, estamos de vuelta aquí en Formosa en el Polideportivo. Falta saber quién es, quién acompaña a Tito Ábalos en esta gran final. Gracias, Jorgito Lanzioni, por los mensajes. Muchas gracias, Jorge. La verdad, estamos orgullosos de ti. Valeria. Antes de decir quién es el segundo finalista, queremos decir que hubiéramos puesto mucho más en la final. Realmente son talentosísimos, pero son así las reglas del juego. Tenemos que tener mañana también varios ganadores. Es verdad. Bueno, se mete en la final de Soñando por Cantar. Ay, 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 ay. Caras son trevas. ¡Pancho Araya! ¡Pancho Araya! ¡Pancho Araya y Tito Ábalos! ¡Son los dos ganadores de esta increíble noche! ¡Que los regaló Formosa! ¡Gracias, Patricia Sosa! ¡Gracias, Marcinio Polino! ¡Gracias, Oscar Melavilla! ¡Gracias a Martíavis! ¡Gracias, Formosa! ¡Hasta mañana! ¡Nos encontramos al término de esta noche! ¡Estoy soñando por Cantar! ¡Que Dios le bendiga! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!